Y continuamos acá en el concurso Chef del Menú Criollo Goya 2017. Y tenemos a Ramón González de Cabo Rojo. ¿Y qué invento tienes hoy aquí? La boripasta es una salsa criolla con camarones, yaotía y zanahoria dentro con jamón de cocinar. El aceite de oliva, pues vamos a proceder ahora a hacer la salsa criolla. Le vas a echar aproximadamente como media cucharadita, media cebolla blanca y media cebolla lila. Procedemos a tirar los camarones, el jamón de cocinar, pimiento morrón Goya, un poquito de tomate. Vamos a proceder ahora a sacar los camarones. Aquí le estoy dando recado. Esto es una pizca de albahaca, un poquito de sal Goya, salsa de tomate Goya, cilantro, esta gelia, lajo Goya, el sazón con color, un poquito de cubito, el sazonador Goya, los alcapajados, entonces un poquito de pimienta negra. Ahora procede a incorporar la pianda que ya vivimos, los camarones, un poquito de queso parmesano, la pasta del acito, vamos a incorporarla, vamos a platear. Un poquito de cebollín, una mezcla de pimiento, cebolla lila y de cebolla blanca. Tomate, abrimos aquí en el centro, hacer una rosa. Aquí tenemos la boy pasta. Pendientes al Facebook de Telemundo PR, donde desde el viernes 3 de marzo podrás votar por tu concursante favorito.